18 de noviembre del año 2022 son las 7 y 49 minutos de la noche es importante recordar que mañana sábado 19 de noviembre se celebra el día mundial del ajedrez dicha fecha fue escogida por la FIDE, Federación Internacional de Ajedrez FIDE por ser la fecha del natalicio del único campeón latinoamericano que ha existido desde que se creó el título de campeón del mundo es la fecha natal de uno de los más grandes jugadores de todos los tiempos el genio cubano José Raúl Capablanca y Graupera así que todos los ajedrezistas del mundo este sábado 19, mañana, estamos de fiesta se están cumpliendo 134 años del nacimiento de José Raúl Capablanca 19 de noviembre de 1888 entonces yo creo que Capablanca más que un icono, un símbolo de Cuba yo creo que es un orgullo latinoamericano para todos nosotros, en verdad fue un hombre, en verdad, que fue un prodigio, un genio superó, pero por mucho, la gente de su tiempo Alequín demostró debilidad al no darle la revancha a José Raúl y ahí, lo que Alequín no entendía es que cuando tú no le das la revancha la oportunidad de quitarse al rival simplemente es un signo de debilidad y estás reconociendo que el otro en verdad tuvo mala suerte contigo o no estaba bien preparado o se relajó o no tomó el match en serio pero una vez que se preparan normalmente las revanchas son totalmente diferentes y lo más seguro y lo más probable es que José Raúl Capablanca hubiera derrotado a Alejandro Alequín tuvo ocho años sin perder José Raúl y cuando perdió la racha de ocho años sin perder que estuvimos hablando de racha hace un rato fue precisamente contra Ricardo Retti, que yo sepa, porque estaba ingripado Capablanca en ese momento tenía gripe y no estaba en su mejor forma deportiva entonces ya ahí se le cortó la racha pero solamente en todos los años de su carrera profesional Capablanca solamente perdió unas 35 partidas de más de 500 que se le conocen de torneos de partidas oficiales que jugó el genio cubano tanto en Cuba como en Estados Unidos como en Europa, como por todo el mundo entonces finiquitando este video recordamos el día mundial del ajedrez lo repetimos 19 de noviembre de cada año y mañana el 1911 de 1888 la fecha natal de uno de los más grandes de todos los tiempos el cubano José Raúl Capablanca 134 años de su nacimiento es el día mundial del ajedrez y de celebración y de orgullo para todos los ajedrecistas tanto latinoamericanos como de todo el mundo de que se haya escogido un latinoamericano para ser para celebrar ese día de su nacimiento como el día mundial del ajedrez yo creo que es un orgullo porque está por encima de José Raúl es reconocido por la FIDE está por encima de de muchos ajedrecistas que han brillado y han sido campeones mundiales y pero en verdad yo creo que Capablanca se lo ganó porque además de que era un hombre elegante un hombre respetuoso un caballero del ajedrez fue en realidad llamado en su tiempo en la época que no había módulos ni internet ni nada de eso fue llamado el hombre máquina porque era como si rozara la perfección en verdad tenía un alto sentido posicional en la cual sus partidas eran obras de artes y quedaron como obras de arte en los libros y donde ustedes puedan conseguir bases de datos si ven una partida de Capablanca ven la fineza en cuanto al margen de errores mínimo y tiene belleza las ideas y el sentido posicional y el orden y la forma de organizarse que tenía Capablanca para para jugar sus partidas de ajedrez bueno finalizamos con esto si en verdad te gustó el video si te llamó la atención regálame un like por favor te lo pido con toda humildad si quieres suscribirte al canal y acompañarme este tipo de comentarios y otros de de interés que podamos tener suscríbete acompáñame por favor y si quieres compartir este video en redes sociales en verdad me harías un gran favor se les aprecia y se les respeta por siempre les habló Ernesto Rondón 18 de noviembre del año 2022 son las 7.54 son las 7.54 minutos de la noche bendiciones para todos